y de vuelta con más avanza este proceso de recolección de firmas por pues para los precandidatos por libre postulación y en medio van ocurriendo muchas cosas obviamente al inicio hubo algunas denuncias por irregularidades o se dieron a conocer algunas irregularidades para el propio inicio a la hora del proceso también las limitaciones que había si se contaba ya con pues los dispositivos para poder hacer la recolección digital entre otros pero también se ha pues desarrollado dentro de esta semana en el el desfile que se ha dado de instituciones por la comisión de presupuesto algunas acotaciones que son válidas también pues preguntarlas a los propios participantes en este proceso esta mañana está con nosotros Luis Duque quien es precandidato a diputado por libre postulación de la coalición vamos con quien es un gusto pues conversar esta mañana y contar con su participación en este espacio Luis buenos días buenos días Ricardo buenos días primero que todo muchas gracias por la oportunidad muchas gracias a Radio Panamá principalmente a la audiencia que nos está escuchando en este momento como bien mencionaste es mi nombre es Luis Duque soy precandidato independiente por San Miguelito parte de la coalición vamos por Panamá y que tenemos un compromiso que es comprometernos con el país en recuperar nuestro distrito y nuestro país y en ese proceso Luis antes de hablar acerca de las cosas que se han dicho por ejemplo lo planteado por el magistrado Heriberto Araújo y demás que ya hemos visto también un comunicado de la propia institución del tribunal electoral aclarando este tema sin embargo cómo cómo ha avanzado el proceso ya en esta que segunda semana de de recolección de firmas sí sí correcto estamos en la segunda semana de recolección de firmas el proceso inició el 15 de agosto nosotros como precandidatos estamos saliendo a las calles los primeros días fueron días muy difíciles porque estábamos viendo cómo iba a ser este proceso con diferentes dispositivos los diferentes mecanismos y como bien pudieron ver el mecanismo del tribunal contigo punto com tuvo que sufrir modificaciones a medida que el proceso iba avanzando porque la demanda era mucha yo creo que fue parte de lo que el diputado juan diego vázquez estuvo hablando con el magistrado presidente del tribunal electoral Heriberto Araújo en los cuales la demanda que se iba a tener con respecto a este inicio este pico de lo que va a ser de lo que fue el proceso de recolección de firmas un proceso que a mi parecer verdad es importante el uso de la tecnología por parte de la de la de la democracia panameña yo soy ingeniero en sistemas sé lo que esto representa verdad pero adicional tenemos que tener una tecnología que sea de fácil uso para lo que es la ciudadanía yo creo que eso es clave para que podamos hacer parte de nuestro derecho verdad de participar en la política de ejercer este derecho de llevar a las elecciones a precandidatos que estamos realmente buscando un cambio para nuestro país para nuestro panamá todo puede mejorar no y en el proceso cuando cuando las los aportes son innovadores y sobre todo hablando de tecnología y cosas que se pueden mejorar ya lo has mencionado eres un experto en el área tecnológica precisamente y y consideras que estas disposiciones que se han dado en esta ocasión son una ventaja de alguna manera porque hay quienes las han considerado sea dependiendo obviamente del conocimiento de de del propio criterio de la persona se pueden ver como como limitantes o como ventajas en tu caso como lo has visto mira yo te voy a hablar claro ricardo yo creo que lo importante la tecnología nos permite a nosotros poder ahorrar verdad el tiempo yo creo que es importante cuando hablamos de recursos nosotros hablamos tanto de recursos físicos que viene pudieran ser la parte monetaria también tenemos la parte del tiempo y la parte humana yo creo que que es importante la incorporación de tecnología porque nos ayuda a ser más eficientes y eso es parte de lo que dentro de mis propuestas yo también estoy propulsando impulsando lo que es la innovación dentro del estado y creo que la incorporación de nuevas tecnologías nos va a ayudar a ahorrar tiempo de de funcionarios del tribunal electoral para que puedan realmente ocuparlo en otras cosas que pueden contribuir a la democracia verdad por lo menos en este caso me contaban precandidatos que han participado en elecciones anteriores verdad recolviendo firmas como libre postulación de todo el tema que tenían que hacer funcionarios del tribunal electoral para poder comprobar que una firma ok era correcta y adicional y poder validar de que la persona uno estaba estaba viva porque a veces venían firmas de personas que habían fallecido verdad y estaban incorporados dentro del listado de personas que habían firmado y eso son temas de que de que con el proceso de la tecnología podemos evitar y además ayuda a los precandidatos de mi caso en particular a también poder tener información de la mano y de día a día de cómo van mis firmas firmas aceptadas firmas rechazadas renuncias verdad que se pueden ir dando y también aporta una claridad de cómo nosotros podemos ir marcando la estrategia que estamos utilizando como precandidatos de la libre por la libre postulación independientes verdad para poder ajustar la estrategia que estamos llevando y yo yo además de me quería apalancar de este minuto que me estás dando con respecto a este tema de que y parte de las declaraciones que dio el magistrado y yo creo que es importante que también se aclare en este asunto tú lo comentaste al inicio y con respecto a que se necesita dinero para poder entrar a la política y yo quería hablar de este tema porque parte de lo que yo estoy llevando y que sé que la mayoría de los precandidatos a de la coalición vamos estamos haciendo es llevar una política distinta diferente donde podamos a través de la esperanza que se ha perdido hoy por hoy y yo creo que por eso es que nosotros estamos transgresando lo que viene siendo la política en panamá yo yo soy una persona la cual dentro de mi expertise vengo trabajando en la empresa privada por muchos años tanto empresas nacionales como multinacionales verdad y he decidido lanzarme en estos términos de la política porque yo considero y yo si no he perdido la esperanza de que un mejor panamá y un mejor distrito se pueden hacer verdad entonces nosotros trabajando de la mano voluntariamente con 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 personas las cuales también no han perdido esa esperanza y algunas que sí la han perdido pero conversando le hemos devuelto esa esperanza estamos saliendo a las calles a buscar firmas de personas que nosotros consideramos que quieren ser partícipes de este cambio que panamá necesita ahora luis pero si se incurren gastos no por ejemplo los los no sé si llamarles activistas o las personas que apoyan en ese proceso de recolección de firmas reciben algún tipo de estipendio esto tiene que salir ya sea del propio candidato o de donantes no si mira de mi parte los los voluntarios que están trabajando conmigo los activistas a los cuales realmente estoy muy orgulloso de poder trabajar con cada uno de ellos y no reciben ningún dólar ok ni un centavo de mi parte ok yo mi campaña es austera y cuando digo mi campaña es austera es la estoy trabajando de la manera orgánica personas que se han sumado del voluntariado de de ver ese deseo que yo tengo de recuperar panamá al igual que la mayoría de los otros precandidatos de la coalición vamos y se han sumado de manera voluntaria querer apoyarme mira yo por lo menos cuando inicié mi proceso de recolección de firmas lo inicié en el fui al kiosco del machetazo en brisa del golf y estaba parado afuera y al principio fue fue un proceso difícil comenzándolo pero después a la al ir hablando con la gente comentándole mis propuestas comentándole mi forma de ver cómo la política realmente se tiene que hacer con con personas que tengan principios estén preparadas y que traigan propuestas y la voluntad correcta de hacer las cosas se fueron sumando voluntarios sin tener que nosotros pagarles un centavo decir hey sabes que cómo yo te puedo apoyar y también amigos familiares que se han sumado y decirme sabes que lucho yo yo quiero estar contigo yo te quiero yo te quiero apoyar yo voy a en mi horario que tengo disponible voy a ir para poder que nosotros cambiemos este país y apoyemos a que el distrito sea mejor y si 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 no te voy a mentir ricardo y en el sentido de que cuando nosotros estamos trabajando con ellos verdad si se tiene que incurrir a algún tipo de gasto no en el sentido con los activistas sino en el sentido de las apps de las aplicaciones como libre postulación hemos tenido que asumir mucho de los precandidatos y me parece dentro de la democracia que limita a ciertas personas a poder ser partícipes de este proceso ok eso es lo que yo sí considero en esta en este trabajo de sinergia como coalición debamos cada candidato y para entender eso también porque también sabes surge esto de quienes están detrás de quienes financian de cuál es la idea de este proyecto si es para un sector en particular etcétera etcétera cada quien tiene que autofinanciar o poner en práctica su metodología de campaña no exactamente exactamente ricardo cada quien tiene que colocar su metodología de campaña yo quiero algo bien independiente y aclarar nosotros somos precandidatos independientes y cuando hablamos independientes nosotros nos estamos refiriendo a que no estamos amarrados ni un poder político ni un poder económico ok creo que eso es muy importante dejarlo claro y nosotros actualmente cada firma que hemos recolectado ricardo ha sido convenciendo a través de propuestas a través de un mensaje y a través de una persona la cual hemos sido escogido a través de un proceso que yo creo tú debes estar claro en el en todo el proceso que hemos pasado nosotros como como precandidatos de la coalición vamos por panamá todo el proceso de entrevistas todo el proceso de la academia de vamos por panamá para poder llegar a ser los precandidatos que somos hoy por hoy y cuando hablamos con las personas llevamos un mensaje de esperanza y ellos han podido dentro de esto y aceptar y poder apoyarnos con su firma hoy por hoy somos en san miguelito particularmente somos la lista que más firmas tiene que más firmas tiene y esto ha sido conversando saliendo a caminar casa a casa conversando y escuchando a cada persona y llevándole ese mensaje de esperanza y de propuestas reales concretas verdad que nosotros queremos trabajar somos adicionalmente parte lo que hemos podido comenzar dentro de esta primera semana marcando la diferencia dentro de estos primeros puestos también individualmente los precandidatos más firmados dentro de la dentro de lo que es el distrito y por qué se da esto Ricardo es parte de lo que yo dentro de lo que podía escuchar es ese descontento y ese tengo parte de lo que me mantiene aquí ok de lo que es este sistema político como se está llevando hoy por hoy yo creo que es un mensaje contundente que está mandando la ciudadanía más que decir el cambio o los candidatos de libre postulación vienen fuerte en las próximas elecciones más que eso es que el ciudadano ya está cansado de lo mismo está cansado de propuestas que no son reales está cansado de personas que solamente vienen y se les acercan cada cinco años para hablarles de el voto vota por mí firma por mí apóyame sino realmente yo considero que estos puestos son puestos los cuales deben inspirar a otros a decir yo también quiero ser algún día un servidor de mi país importante caras nuevas con nuevos planteamientos esto es lo que de alguna manera se ha estado pidiendo durante mucho tiempo la integración de pues otras formas de ver la política y por supuesto este esta esta oportunidad de servicio público te quiero agradecer Luis la oportunidad esta mañana de esta conversación como siempre digo sabemos que lo próximo habrá oportunidad de continuar hablando esto es un camino que que acaba de iniciar y que tiene un periodo de un año en esa recolección de firmas mientras se va determinando en las primeras posiciones o se llega a determinar las primeras tres posiciones en cada una de las candidaturas muchísimas gracias buen día no gracias a ti Ricardo así que continuamos con el trabajo gracias a ti Ricardo así que continuamos con el